Lo que Williams ve de Colapinto y no se aprecia desde afuera. Gaetan Gego, ingeniero de carrera de Franco Colapinto, señaló una cualidad del piloto argentino que pasa desapercibida para quienes no están dentro del equipo Williams de F1. Franco Colapinto acaparó la atención del mundo de la Fórmula 1 en muy poco tiempo al demostrar una velocidad y consistencia que le permitió terminar en los puntos ya en dos de sus primeros cuatro grandes premios disputados. El piloto de 21 años lo hizo al cruzar la meta en la octava posición en el Gran Premio de Azerbaiyán, su segunda carrera en la máxima categoría, y luego repitió ese logro el pasado fin de semana en Estados Unidos, cuando llevó su Williams FW46 hasta el décimo lugar. Para Gaetan Gego, ingeniero de carrera de Colapinto, una de las cualidades del argentino que le permiten alcanzar este tipo de resultados siendo apenas un recién a la F1 y en circuitos que desconoce es una capacidad bastante impresionante para aprender de una sesión a otra. Aprende muy rápido las pistas. Muy, muy rápido, señaló Gego sobre Colapinto. Para Monza conocía la pista, así que pensábamos que sería mucho más fácil que Bakú y Singapur. Y Bakú y Singapur no son pistas fáciles de aprender. En Bakú, se estrelló en la FP1 y la forma en que regresó en la FP2 y simplemente comenzó donde lo dejó, y simplemente no dio un paso atrás, no se preocupó por volver a chocar, simplemente volvió a lo mismo y siguió aprendiendo. Y al final de la FP2 pudimos ver que lo haría bien al día siguiente, continuó. Luego al día siguiente, siguió acelerando su aprendizaje. Y creo que en Singapur, de nuevo, desde la FP1 a la FP2, en la FP2 ya estaba rindiendo muy bien en una vuelta. Con mucho combustible, la gestión de los neumáticos tal vez no fue ideal. Pero luego, desde la FP2 con carga de combustible hasta la carrera, donde arrancó directamente con el medio en ese primer stint, lo hizo realmente bien y, Sergio, Pérez no pudo seguirlo. Así que creo que tiene esta capacidad de aprender rápido y simplemente la próxima vez que esté en la pista a hacer lo correcto. Eso es bastante impresionante y no creo que la gente tal vez lo aprecie, destacó el francés. Según explicó Hego, los muy buenos resultados de Colapinto a sus finales en los puntos hay que agregarle sus top 10 en la clasificación de Bakú y la clasificación sprint de Austin, llegan en base a una forma de trabajo pensada en no plantearse grandes expectativas al comienzo de los fines de semana de carrera. Siempre intentamos dar un paso atrás, no poner demasiadas expectativas y centrarse en hacer lo básico, aprender el trabajo básico primero y luego ver dónde terminas y no intentar pensar por adelantado. Centrarte en lo que debes hacer, en hacer lo mínimo para rendir y luego ya verás dónde estás, detalló. Y creo que siempre tenemos este enfoque realista de no tratar de presionarnos demasiado con, tal vez podamos estar en la Q3, tal vez podamos sumar puntos. No, simplemente haz el trabajo. Mira, pasa tiempo con tu ingeniero, con el ingeniero de neumáticos, con el ingeniero de motores, con el ingeniero de rendimiento y conmigo mismo. Haz el trabajo y ya veremos lo que podemos conseguir. Al ser preguntado si ese tipo de enfoque puede ser difícil de llevar para un piloto joven y ambicioso como ya demostró ser Colapinto, Hego advierte que ese enfoque es el que utilizan también los que pelean por campeonatos en la F1. Sí, creo que sí. Para ser justos, creo que incluso si te estuvieras jugando el campeonato del mundo, algunos pilotos son así. Simplemente se toman una sesión tras otra, una carrera tras otra. No intentas proyectarte demasiado, porque sabes que en la F1 todo se reduce a pequeños detalles para marcar la diferencia al final. Creo que si estás persiguiendo la 16 grados o la primera posición, es el mismo trabajo que tienes que hacer. Solo tienes que asegurarte de que lo haces todo bien, para extraer todo lo que puedas, finalizó. Pasamos a la siguiente noticia. Previa del GP en México F1, Norris debe reaccionar, pero es un trazado Red Bull. Tras el fiasco papaya en Estados Unidos, el Mundial llega al territorio Checo Pérez. Se prevé en seco, salvo el viernes por la mañana quizá. Vuelve el Mundial de F1, con las cinco pruebas finales en las que se va a dirimir el campeonato entre Max Verstappen, con 57 puntos a favor del holandés sobre Lando Norris, que debe reaccionar de inmediato tras el varapalo de perder más distancia en la cita de Austin, donde salía con la pola. La parada de esta semana es el Hermanos Rodríguez, circuito que casi siempre ha sido muy favorable a Red Bull, pero donde esta vez el dominante McLaren puede ser el coche más fuerte, como lo ha sido la mayoría de trazados desde el mes de mayo. Con el valor añadido de que es el circuito de Checo Pérez y esta vez sí, Max Verstappen debería contar con el otro Red Bull a su lado para amortiguar los ataques tanto de los naranjas como de un Ferrari renacido desde Singapur y que ya se llevó un doblete en Estados Unidos. Novedades La segunda sesión de entrenamientos libres se dedicará por completo a la validación de los compuestos más blandos de la gama 2025 de Pirelli, C4, C5 y C6, en lo que se conoce como una prueba en competición. La sesión se ampliará media hora, pasando a ser de 90 minutos en total, y todos los pilotos y equipos deberán seguir un programa específico establecido por los ingenieros de Pirelli. La pista ha sido reasfaltada en el tercer sector, lo que implica que la adherencia evolucionará en esa zona a medida que avanza el fin de semana. El nivel de Granin suele ser bastante severo, explica Pirelli. Además de la asignación de gomas de seco específicamente para el Gran Premio, dos sets de duros, tres de medios y siete de blandos, uno menos de lo habitual, cada piloto contará con dos juegos adicionales. Uno será idéntico al disponible para el fin de semana, para utilizarlo a modo de referencia, y el otro será un prototipo de 2025, tanto en términos de compuesto como de construcción, esta última ya homologada en septiembre. Así es el circuito. El circuito de los hermanos Rodríguez tiene 4.304 kilómetros de longitud, que incluyen 17 curvas y un asfalto con un impacto bajo en los neumáticos. Para esta edición, el promotor ha reasfaltado la sección que enlaza las curvas 12 y 15 en el tercer sector. La superficie es muy lisa y el hecho de que el circuito se utilice poco hace que los niveles de agarre sean bastante bajos al inicio del fin de semana, pero la evolución de la pista es muy marcada, aumentando el agarre conforme los coches van rodando. Ciudad de México se encuentra a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y el aire enrarecido influye en el rendimiento de los monoplazas, reduciendo la carga aerodinámica generada en un 20% y el rendimiento del turbo del motor en un 15%. Una de las consecuencias de ello es que las velocidades máximas alcanzadas son muy altas. A pesar de que la configuración parece más típica de circuitos que requieren máxima carga aerodinámica, en 2016 Valtteri Bottas alcanzó al volante de su Williams Mercedes los 372,5 kilómetros por hora de punta. Aunque el nivel de Grannin suele ser bastante elevado. Neumáticos. Además, en las rectas más largas, la principal y la que une las curvas 3 y 4, la temperatura de los neumáticos tiende a bajar rápidamente, lo que obliga a los pilotos a ser muy cuidadosos al frenar, especialmente de cara al primer viraje, para evitar bloquear las ruedas y dañar las gomas. En términos de estrategia, este GP se suele resolver con una sola parada. El año pasado, la mayoría de los pilotos intentaron gestionar los neumáticos medios para alargar al máximo el primer stint. Un coche de seguridad y una bandera roja posterior, después de que Kevin Magnussen se saliera de la pista en su haas, hicieron que casi todos los corredores usaran tres juegos de neumáticos en una carrera que, efectivamente, se dividió en dos partes. Ganadores. Ha habido 15 ganadores diferentes en las 23 ediciones de esta carrera. Max Verstappen es el piloto más laureado con 5 victorias, y su equipo, Red Bull, encabeza la clasificación de equipos con el mismo número de triunfos. Jim Clark es quien ha salido más veces desde la pole, 4, y Lewis Hamilton quien acumula más podios, con 6. Entre los constructores, Lotus ha logrado el máximo número de poles, con 6, y Ferrari lidera en número de podios, con 12. La previsión del tiempo. Viernes. Tormentas matinales. 55% de probabilidad de lluvia, que podría no llegar ni a los libres 1. Temperatura máxima de 16C, con viento muy suave de unos 15 km barra diagonal H. Sábado. En seco, aunque con el cielo muy nublado, 20% de probabilidad de lluvia, con 13C de máxima y vientos de 16 km por hora. No olvides suscribirte para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1. Hasta el próximo vídeo.